La orden de desalojo solicitada por el Ministerio de Agricultura en el recinto San Carlos se efectuó desde horas de la mañana de este jueves. Al sector conocido como Fuerzas Unidas, un fuerte contingente policial llegaron acompañados de otros funcionarios. En el lugar, varias familias fueron notificadas por parte de las autoridades que sus viviendas debían ser desalojadas, dándoles el tiempo para retirar sus bienes y ponerlos a buen recaudo. Yo vi casas aquí, por ejemplo, de cemento armado, todito por aquí y por allá. Y las mejores casas las van a destruir. ¿Por qué? Porque ellos, a consideración de ellos, cogen el lindero y lo pasan atrás. Cuando no era así, cuando los señores Aguirre dejaron las cuatro hectáreas, pero de la alta tensión de aquí a la alta tensión de acá afuera. Veo por mi gente que está, la gente que hay, gente pobre de verdad, de verasmente pobre que llora. Tiene su, cada casa pues veo de cinco, seis, seis niños. ¿Y dónde van a correr en dos horas que les dan? ¿A dónde van a ir a meter tantas sus cosas? Hay que ser un poco más considerable, ser algo, decir, no señores, saquen mañana, les doy chance hasta mañana para que saquen, se reubiquen donde puedan. Pero no, pues en dos horas. El abogado Alberto Ronquillo señala detalles de esta orden de desalojo llevada a cabo en estos predios. Asegura que habían sido notificados desde hace seis meses atrás. Esto es una orden de desalojo solicitada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos la orden del Ministerio de Agricultura porque somos dueños de 192 hectáreas, las cuales están debidamente registradas y catastradas en el municipio del Cantón Balao y en el registrador de la propiedad del Cantón Balao. Por decisión de la directiva y de los socios, que cada uno tiene su sembrío aquí, pues las casas van a ser sacadas del lugar con ayuda de maquinaria y van a ser retiradas porque no pertenecen a la asociación. Los señores que supuestamente manifestaban ser los dueños de esto presentaron una acción de protección, la cual fue resuelta en su debido momento y declarando sin lugar el juez de garantías constitucionales, declarando sin lugar la demanda presentada. Los dirigentes saben que hace seis meses está la orden de desalojo, seis meses tienen la orden de desalojo. Lo que pasa es que no han comunicado al resto de personas porque han empezado a construir hace una semana, hace dos semanas, hace un mes, hacer construir a personas y engañándoles que era propiedad de ellos, a sabiendo que existía una orden de desalojo. A su vez, el abogado Washington Yerena, representante de Fuerzas Unidas, manifiesta que 200 familias aproximadamente se quedarán sin vivienda durante este operativo. Este operativo se trata del desalojo de los que habitan aquí en esta cooperativa Fuerzas Unidas, por una orden administrativa que se ha hecho entre gallos de medianoche, existiendo un expediente en la Corte Constitucional que todavía no se resuelve quién es que tiene legalmente la posesión de estos terrenos. Si es Fuerzas Unidas o Santa Rita Independiente. A pesar de que la resolución administrativa del Ministerio de Gobierno dice con claridad absoluta, que la tengo aquí en mis manos, que se desaloje a las personas que habitan. Estos señores y el abogado representante de Santa Rita ha entrado, como usted puede observar, con unas máquinas para destruir la casa. Aquí no dice, aquí no dice, aquí dice es desocupación de las personas que habitan y que saquen sus bienes. No dice que se destruyan las casas. Y si ellos se consideran legalmente dueños de esto, tiene que esperar un informe o alguien que le acredite, puede ser el Ministerio de Agricultura, que le acredite mediante una acta o algún documento. Que nosotros, yo como representante y el abogado de Santa Rita me refiero, que diga, bueno, ustedes son los dueños, destruyan las viviendas. Pero él ya ha entrado cuatro máquinas, arbitrariamente, ¿por qué? Porque tienen dinero y los señores que habitan aquí son gente pobre, ya le quieren destruir la casa. Eso no es así. 200 personas, señorita periodista. Las viviendas de construcción mixta, de caña y de otros materiales, fueron demolidas por la maquinaria pesada que se encontraba en el lugar. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.